Cuéntame lo que me vas a contar de la película. Es una película enorme. Pónganse en guayas, tal vez les escandalice. Incluso puede horrorizarles. Pero yo les aconsejo que no las tomen muy en serio. Es una cosa divina, ¿no? Una película, ole. Habrá gran función de cine, el precio de la antigua. Será de una peseta. ¡Llega la acción! Yo no puedo descubrir alguna de estas cuestiones. ¿Qué es la eternidad, por ejemplo? ¡Calla! No me ha pasado ya que me he ido. ¡Obedece! Es usted joven. Despiente y vea la realidad. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque en el cine traer mentira es un truco. Además, yo lo he visto a él vivo. ¿Dónde? En un sitio que yo sé. La gente no lo puede ver. Solo sale por la noche. Es un fantasma. No, es un espíritu. Sí, pero los espíritus no tienen cuerpo. Y si solo sale por las noches, ¿cómo puedes hablar tú con él? Ya te he dicho que es un espíritu. Un espíritu. Si eres su amiga, puedes hablar con él cuando quieras. Cierra los ojos y le llaman. Mamá, ¿tú sabes lo que es un espíritu? ¿Tú no lo sabes, yo sé? Un espíritu es un espíritu. ¡Ya viene! ¡Milagros! 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 ¡No! ¡Milardo! 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 Gracias por ver el video.